Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Tú eres un veterano de guerra Porque veo que tienes problemas con las metralletas Con las metralletas, camarada Pero estás diagnosticando que pa-pa-pa-pa Disparo en tu cara Y tú con ese pelo y depilándose esas cejas No diagnostico si tienes pija o si tienes almeja ¿Verdad que estás rapeando, si pija, si tienes almeja? Da lo mismo, aquí en este país las dos se respetan Yo lo hago en improvisación El problema es que a ti te parieron con menstruación Ok, te quiero explicar ahorita Ya que defienden los dos sexos Entonces psicológicamente, mafrodita Te sientes tú para rapear, Nea Les digo que él psicológicamente es un arcoiris que rapea Soy el psicólogo de este par de aprendices Entonces ya me sé todo lo que te dices Tienes un problema y es lo triste El problema es tu orgullo que hasta te lo comiste Sí, por cierto, para diagnosticarle El que se ha comido su orgullo eres tú con ese cuerpo Así que escucha lo que te dice la rima estrafalaria Lobo, no seas tan violento, la violencia no es necesaria Sí, pero por favor, yo te lo explico en realidad Estamos hablando no del cuerpo, la mente, eso es calidad Es diferente para mi fanático Soy el psicólogo y te curo la crisis de pánico Entonces no te enredes en el bloque Ven para acá para que no seas tan mediocre Psicológicamente parecen el Denzel Crocker A mí me habló psiquiológico y lo mandé a terapia de choque Ese es el jale, soy el joker Tengo una condición que a veces rirme de mis rivales Yo tengo arte, claro, soy tu psicólogo ¿Por qué? Ya me cansé de escucharte Sabes que ya se cansó de escucharte Pero si el Veta pilla un micro, sabes que te parte El diagnóstico que tengo es punto aparte Me subo un escenario, pero me diagnostican como rapper de parque Claro que te diagnostican como rapper de parque Pero siempre ha sido una vergüenza en todas partes Al momento que yo lo da pido Mi push line se convierte en un antidepresivo ¡Tiempo! Ok, ahora se viene 120 segundos 4x4, doble tempo Totalmente libre, libre, libre Pónganle todo lo que hay que poner, muchachos Terminaron ustedes Empiezan ustedes ahora Ahora sí, damas y caballeros Se viene el segundo round Pero quiero todo conmudo con las manos arriba Dale, 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 yay, yay Oh my God Oh my God Como dices Y si hablamos en 3, 2, 1 El talento que yo traigo aquí ya se dispara Este es lo que lo puede pensar es como un disc de aclara Lo mismo que estoy haciendo son cosas raras. Tienes el pantalón roto, no te preocupes que ahora va a combinar con tu cara. Con mi cara, con mi cara, con mi cara, para, pero en este momento va a caravana rápido como una vara. Para o dispara, para, para o dispara, para. A lo bien que no sé qué hacer, en este momentico el hombre se me para al frente, pero no me hables de violencia, que yo soy el que te detona la cara. Lo que se va rapiendo sabe que detona toda esta cara. Yo tengo la rima que entra en siguala, sabe que te prendo como una bengala. De verdad que soy terminé, estoy crazy. Y si tú eres la máquina, hasta la vista, baby. Cuando luego te desploma, porque mira como el Beto, luego de Arizona siempre te rincona. Sabe que luego desploma todos esos raperos que me dicen que solamente ella me acojona. Tengo un mensaje para el código ahora, que recoja a su novia y que venga en persona. Se lo dices al lobo este barrio, tengo un mensaje para ti, esto es código binario. ¿Te suena ácido? Hablas del código porque tienes celos que él sin rapear rápido. Vale, pero al mismo tiempo no, no se vale. ¿Cómo me dices del código binario cuando tú rompiste los códigos morales? Hablas de rapear, obvio, pero espera, se desgarra. Lógico, tengo códigos de barras. Códigos de barras, pero yo toco el micrófono y hago recordarles a las barras del código. ¿Quieres ser como el código tú? Claro, ni uno de los dos ganó la Red Bull. Yo no soy el código, yo tengo flows estrafalarios. Porque cuando pillo el micro siempre lo parto a diario. Dices que es el código binario. Tenemos a un uno y a un cero encima del escenario. Porque le pongo presencia y un uno y un cero. Somos diez, nos sacamos la excelencia. Y ese solo repite los patrones. ¿Qué pasó con el robot? Ya se quedó sin refacciones. Lucha por la vida porque este robot ataque rapea. Seguro muestra que viene con más cuerda. Ey, bro, por favor, recuerda que tú eres el uno y son el diez. ¿En serio, mierma? Parecen ahí, no notas, sigue siendo un cero a la izquierda. Pero de verdad que lo hago siempre cuando pongo la brecha. Yo estoy rapeando, tengo rima y no hay sospecha. Este solo por el dinero hace brecha. Porque solo le importan los ceros a la derecha. Los ceros a la derecha, compadre. Cuando pone en cada flow ya sabes que siempre es tan tarde. Siempre le va tarde, yo no me voy a morir de hambre. Y si no vino él fue culpa de la God Level. Llame en a Rapp. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Dale fuerte ruido, damas y caballeros! Todo esto, ¿no, co? Siguiente round y último round. Cuatro por cuatro. Sí, sí. 120 segundos totalmente libres. Terminó el equipo de Ballester y GTA. Arrancan ellos, pero no se puede perder. ¡Ruido, damas y caballeros! Esto no arranca si no hay ruido. Ruido, 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 ruido. Todos con una mano arriba. Yeah, yeah. Mano arriba. Mano arriba. Y se la damos en tres, dos, uno. Tiempo. Ok, vamos a dejar claro toda esta cuestión De que supuestamente yo tuve una negación Está bien, hice un en vivo, puede que sea lo peor Pero gracias a mi berrinche, hoy en día te tratan mejor Te describiste, no lo creo Izquierda o derecha, con cualquiera te noqueo Te acabas de pisar, perra Ten cuidado, que estos tenis falen más que tu carrera Que en su carrera, eso es verdad Mira, Lobo, este pario, acabo de encontrar tu nacional Y pasa lo mismo como con el pelo de este chaval Cuando no se lo espera viene y cuando tampoco se va La que estoy rapeando con el Floca regrese Viene este rapero que rapea del 2013 Yo no me voy a la FMS Rapeo descalzo y lejano como el MKS Como el MKS es pura comedia Si se quita los zapatos es porque su rap va a medias Nadie lo entiende todavía Callate hijo de perra, porque eres una loba mía No soy una loba tía Más bien soy pura bala fría Qué bueno que tú encontraste mi nacional Mira, aquí está la tuya Porque no está Esa era mía Porque no está Como tu nivel aquí arriba En la internacional Y mejor ponte los zapatos Cacho de chiquilla Que con el olor a desmayar Todo de la primera fila No se ha desmayado de la primera fila Solo de Miami a Lumpa Lumpa y a Peter Languila Y este rapeando Y este te amenaza Ando así Porque Argentina es mi casa El otro día yo me encontré por allí Me encontré ese zapato y dije ¿Habrá un NC? Voy a llamar un rapero Para una batalla de fling Aló, claro Pues si es el zapato de Mr. Bean Espera, espera, perra Que el día de hoy Viene a agarrarte como pera Yo tengo técnics Le pateaste tan suelculo Que ya se enamoró de tus tenis De sus tenis Pero bueno, ya te apaña Pilla la rima Y sona de nebo Sabes que hermano Que el loco te engaña Ya no vino Rapder En esa campaña Porque vino el doble tempo Para mandaros hacia España Una que tengo habilidad Mano arriba al festival Este flow se vuelve especial Tú eres fanático Estás mal Toma, firmado Por un campeón internacional Mimado por un campeón internacional No, el acabábamos nosotros Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Fuerte ese ruido Tengo la cagada con chico Muy bien Ahora sí, muchachos Un poquito más al círculo Por favor, Kai Lobo Por favor, Lobo y Kaiser Para que se está poniendo las zapatillas Lo veo, lo veo, te veo Vamos, Kai Ahora sí, jurados Jurados A la cuenta de 5 4 3 2 1 Kaiser Y Lobo Este pario No 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 Gracias por ver el video.